Andrés Manuel López Obrador, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nos parece que este pronunciamiento es inédito de cualquier jefe de Estado. No sólo porque toca de raíz los problemas del mundo, sino porque plantea la necesidad de acudir por la pobreza extrema que se concentra en 750 millones de habitantes aproximadamente y de promover una justicia redistributiva y una progresividad fiscal, dado que plantea grabar a las empresas más poderosas del mundo con el 4% para poder invertirlas en los sectores de mayor miseria y de mayor pobreza en el mundo. Nos pareció un discurso lúcido, adelantado a su tiempo, solidario con el mundo, atendiendo no sólo el pronunciamiento de respaldo solidario contra estos 750 millones de ciudadanos del mundo, sino con una prospectiva de atender las causas y de atender con políticas públicas este rezago tan extraordinario.